Siguiente y última información, al menos un conflicto en la zona del Mercado 4. ¿Por qué conflicto? Por una casilla. Resulta que una persona, identificada como Arnaldo Ortiz, supuestamente abonó la suma de 25 millones de guaraníes para ubicar una casilla sobre una vereda en Rodríguez de Francia y Batilán. ¿A quién le pagó, Raúl? A la municipalidad. Como un canon. Como un canon. Eso es normal, la perreina. Pero es legal. Yo no sé si es legal o no. Hay un canon establecido. Que la administración del Mercado cobra. Sí, cobra. Ellos tienen toda la documentación y compañía, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó allí? No pudo colocar la casilla que estaba llevando porque en el lugar otra persona ocupa ese espacio. Esta persona, identificada como Sergio Ortellado, argumenta que el lugar fue cedido hace un tiempo por el encargado de la comuna. Entonces, allí radica el conflicto. Ese es donde está la bandera paraguaya. Es el sitio donde debería de colocarse, supuestamente, la casilla que quedó en el paseo central. Ahí estábamos observando la casilla, ¿verdad? Que quedó en el paseo central porque no pudieron ubicar. Entonces, quedó allí y está a cargo al menos del director administrativo del Mercado 4, Cristian Barreiro. Llegó hasta el lugar para mediar, pero no hubo caso. La persona, en este caso, Sergio Ortellado, no va a ceder el espacio. Dice, porque nosotros estamos en la calle. A mí me corresponde este espacio. Y hoy, supuestamente... ¿De 25 millones? ¿De 25 millones? ¿De 25 millones? Para ocupar. Esa es la llave, vamos a decir. Esa es la llave, el espacio, para ocupar el espacio. Después vos tenés que pagar los cánones y eso que... 4,500 guaraníes por día. Entre 5 y 10 mil guaraníes. ¿Qué cosa? 4,500 guaraníes. Él dijo 4,500 guaraníes diarios, sí. Diario. Ese es el monto que tiene que pagar día a día. Y eso no hay factura. No sé si habrá factura. A ese canon diario le dan como una boletita. No me he sacado la boletía. La propia administración del mercado va juntando eso. Pero nosotros no sé las casillas de cómo se otorgan. Y por lo visto, hay una especie de concesión, tiene que ser, ¿verdad? Para que nos explique, ¿verdad? Solo el tipo no nos dijo que él pagó, que tiene todas las documentaciones, ¿verdad? Entonces, no había autoridades nosotros para que podíamos consultar en ese momento como es el sistema, ¿verdad? Pero hubo un conflicto. Sí, un conflicto. El editor administrativo llegó en ese lugar, Cristian Barreiro, ¿verdad? Llegó al lugar y me dio más o menos la situación y quedó en stand-by. Hoy tiene que hablar con el intendente y a las 4 de las tarde más o menos le va a dar una respuesta a esta persona. Pero el que está ocupando ese sitio, dice, nacemos. Ahí dice, oye, porque esto es calle, no se puede vender. En verdad, la casilla está en la calle, bueno, está en la vereda. La casilla que es supuestamente el espacio que se compró. Porque ahí hay que entender, porque detrás ya está la vereda donde los peatones caminamos, ¿verdad?, habitualmente. Y del otro lado, ambas partes están las casillas, ¿verdad? Por un lado, hacia afuera, allá en la calle está el pasillo, la lacera, y del otro lado están los casilleros habituales también, que tienen incluso su negocio a lo largo y ancho del mercado 4. Y es el conflicto que se presenta ahora. Vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a escuchar a los... ¿A qué hora ha pasado esto, perdón, Rodolfo? Sí, esto pasó cerca de las 21, ¿verdad? Pero nosotros como entramos más tarde, entonces, pero nos fuimos al lugar para interiorizarnos también del lugar, ¿verdad? En qué fue todo esto, ¿verdad? En qué todo esto. Entonces, vamos a escuchar a las partes, a ver qué nos dicen. Tenemos documentos que nos respaldan y que nos avalan justamente, ¿verdad?, de ocupar ese espacio. Es más, estamos pagando un canon diario de 4.500 guaraníes y todavía no estamos utilizando el lugar, ¿verdad? Entonces, lo que menos queremos es un enfrentamiento entre gente de clase media para baja, que somos justamente los permisionarios que estamos ganándonos el día a día, ¿verdad? Queremos que las autoridades realmente administrativas tomen cartas en el asunto y haga cumplir lo que dice la ordenanza, ¿verdad? La ordenanza, creo yo, que dice que justamente nosotros compramos legalmente y queremos ocupar así como compramos. ¿Por qué no usted la casilla como para escalar hoy no pudiera o no? No, y esa es la cuestión, que justamente ahora acá dejamos porque también abonamos un flete, ¿verdad? De 300.000 guaraníes abonamos un flete. La casilla nos costó 13 millones de guaraníes, ¿verdad? ¿Cuánto es fácil que pagaron por el espacio? Y nosotros compramos por 25 millones de guaraníes. Conozco, 해주aremos un flete. Conozco,ружaremos un flete. Conozco, Conozco, Nosotros泊imos un flete deetinadores medievales, Lleguen a un lugar tranquilo, a un lugar a gente de la directora, o a un lugar a un lugar que se le han hecho. ¿Puedo pedir? Sí. Le han permitido, lo que es lo que se puede hacer, porque hay que ir a bajar completo. Se van a tener una carga, no hay que ir a bajar. No hay que ir a bajar, a ver, no hay que ir a bajar.